En 1921, cerca de la ciudad china de Choukoutien, al suroeste de Pekín, los restos fósiles de más de 40 individuos fueron hallados. Los restos incluían hombres, mujeres y niños de una antigüedad de 800.000 años. Estos individuos pertenecían a una rama del Homo erectus, la especie Sinantropos pekinensis. Dejaron grandes pruebas materiales de su vida cotidiana, que no era muy diferente de la de sus contemporáneos, que vivían muy lejos de allí, en África y Europa. No obstante, entre los huesos descubiertos en una gruta de Choukoutien, había algunos de interés particular. Cráneos que estaban fracturados en la base y huesos carbonizados. Los antropólogos concluyeron, con estos hallazgos, que aquellos primeros humanos verdaderos, los erectus, eran caníbales. Mucho tiempo después, el hombre de Neardertal, sucesor del Homo erectus, continuaba con prácticas de canibalismo. Para el año de 1899 en una cueva llamada Krapina, de la entonces Yugoslavia, se hallaron restos mutilados, pequeñas piezas y cráneos destrozados. Se estima que de alrededor de unos 20 Neandertales. Los huesos de extremidades rajados a lo largo, para extraer el tuétano seguramente, mostraban huellas de fuego, por lo que se cree que la carne humana se trataba igual que la de cualquier otro animal, siendo cocida previamente para su ingesta. En 1956, en Francia, se encontraron restos humanos en una caverna de nombre Hortes. Los restos estaban mezclados con otros huesos de animales y sobras de otro tipo de alimentos. Concluyendo que para los antiguos no habría diferencia entre la carne de cualquier animal y la humana. El canibalismo que se evidencia en Chocoltien, Krapina y Hortes tiene una explicación para algunos antropólogos. La hipótesis más acertada es que el hambre fue la principal motivación para los cazadores prehistóricos, sin suficientes presas en su entorno para saciar las necesidades de su grupo, optara por ver algún clam vecino como una presa aceptable. Posteriormente, quienes lo han practicado hasta tiempos más recientes, no lo han hecho por algo tan básico como el hambre. El comer la carne humana se practicó por motivos rituales, siendo que se creía que un guerrero comía la carne de su enemigo, creyendo que así podía adquirir fuerza. Hace aproximadamente 100.000 años, en la isla de Java, ubicada entre Sumatra y Bali, se celebró un festín de carne humana, en donde parecen más claras las causas rituales. Aparecieron 11 cráneos, en un depósito de arena y grava, solo cráneos en alguna otra parte del esqueleto, con excepción dos huesos de las piernas. Los huesos faciales encontrados de los cráneos todos habían sido fragmentados, ni las mandíbulas o dientes quedaron intactos. Esta particular separación de los cráneos del resto del cuerpo da para pensar en su finalidad ritual. Más interesante es la forma en que se encontraron las bases de los cráneos, foramen magnum, a través de la cual la médula espinal se comunica con el cerebro. Este orificio fue notablemente ensanchado en todos los cráneos para acceder al interior del cráneo y poder extraer el cerebro y ser ingerido. Logrando esto, al golpear los bordes óseos con antiguas herramientas de piedra, hueso o madera. Cráneos sin el resto de la osamenta del cuerpo han sido encontrados en Europa, Asia y África, convirtiéndose en una posible práctica global de los antiguos pueblos. Cabe anotar que, como en casi toda aseveración, hay quienes no están convencidos y formulan otras explicaciones alternativas. El descubrimiento relacionado con el canibalismo prehistórico más peculiar ocurrió en Italia, en Monte Circeo, una colina caliza situada a unos 90 kilómetros al sur de Roma. Según los antiguos griegos, era allí en donde la hermosa y malvada maga, Circe, sometía a los marineros que tenían la mala fortuna de anclar en sus alrededores, convirtiéndolos en bestias en aquel siniestro lugar, y solamente Ulises con su particular astucia pudo salvarse de su hechizo. En época romana Monte Circeo se convirtió un lujoso balneario costero, donde aún se pueden encontrar las ruinas de algunas villas romanas. En el siglo XX este lugar fue preservado con fines turísticos, dando pie a un descubrimiento de otra época, oculto muy por debajo de sus laderas. Para el año de 1939 en una residencia costera utilizada con fines turísticos, su propietario quiso ampliar su establecimiento por el aumento de viajeros. El suelo de piedra caliza fue perforado con el fin de construir una terraza, repentinamente los obreros descubrieron la entrada a una caverna que se elevaba varios metros sobre el nivel del mar. Se encontró una cámara por medio de un pasadizo, y se piensa que al menos durante unos 60.000 años ningún hombre había accedido allí. Un extraordinario santuario, en cuyo centro yacía un cráneo rodeado por un anillo oval de piedras. El examen posterior del cráneo demostró que se trataba de un eardertal, quien había perdido su vida a consecuencia de un golpe justo en la sien. En sus restos pudieron ver el foramen magnum ensanchado, al igual que en otros hallazgos similares. Esa presencia del anillo de piedras, así como el tratamiento que recibió el cráneo, demuestran que en la caverna se había celebrado un ritual ceremonial. La particular disposición de lo encontrado suscita varias preguntas. ¿Acaso era un lugar ceremonial de veneración? ¿Acaso los restos pertenecían a algún personaje importante, como un miembro entrañado de la familia o clan? ¿Serían estos restos de algún enemigo vencido? No obstante, las costumbres y ritos pueden parecernos evidentemente aberrantes y salvajes. No hay evidencias de que los erectus y los neandertales fuesen menos humanos que el hombre actual. Sin embargo, también podría pensarse en los orígenes de una nueva etapa en el desarrollo de la crueldad humana que, lejos de desaparecer con el tiempo, se ha incrementado cada vez más, aunque ya de maneras más sutiles, pero no menos terribles.